¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Arranca una semana importante porque empezamos a pensar también en la selección ecuatoriana de fútbol próxima a jugar tres partidos en el marco de las eliminatorias. Duelos fundamentales. El día de hoy quiero hacer una lista de 10 futbolistas que quizás no lleguen a ser convocados por Gustavo Alfaro, pero yo creo que podrían meterse en la lista o que de alguna manera han hecho los méritos suficientes como para ser tomados en cuenta. Ya en los próximos días sí armaremos una lista de 22 o 23 futbolistas que pueden ir a la selección y obviamente estaremos pendientes de cuándo se dé la lista oficial que yo creo puede ser tranquilamente este fin de semana. Así que metámonos en materia 10 futbolistas que yo creo deberían estar en la selección pero que probablemente no sean tomados en cuenta. El primer nombre para mí Alan Minda, futbolista de 18 años actualmente en la plantilla de Independiente del Valle. Un futbolista que se acomoda a varias posiciones. Puede jugar como extremo por las dos bandas y como carrilero por las dos bandas. Ha destacado muchísimo en Independiente jugando como carrilero por la banda izquierda, demostrando mucha velocidad, mucha potencia, entendimiento del juego y profundidad. Me parece que es un jugador muy completo, quizás la siguiente gran venta de Independiente del Valle. Me ha gustado muchísimo el debut e ingreso al primer equipo de Alan Minda. Creo que podría ser un aporte importante. Vamos ahora al segundo nombre. Romario Caicedo, 31 años, futbolista que juega como extremo o lateral por la banda derecha. Hoy perteneciente a los registros del club sport Emelec. Un futbolista que está teniendo una muy buena temporada, con rendimientos altos y que me parece ya estuvo incluso en un microciclo. Ahora, ¿por qué creo que no va a ser tomado en cuenta esta vez? Pues prácticamente es un hecho, al menos de lo que se conoce, Bayron Castillo va a estar convocado y José Hurtado de la misma manera. Así que yo creo que Romario Caicedo no va a tener espacio en la selección. Ahora, ¿qué debería estar? Pienso que sí. Lo que ha hecho a lo largo de esta temporada da como para tener una oportunidad en la selección. Pero en este momento, por los otros futbolistas que incluso vienen en el proceso de Gustavo Alfaro, me parece que no sería convocado. Repito, Romario ha hecho una muy buena temporada. Pasemos al tercer nombre. Uno de los extremos más interesantes que estamos viendo en el marco de la Liga Pro es Wagner Delgado. 25 años, actualmente en el Mushuk Runa. Rápido, individualmente, resuelve bastante bien. Es decir, muy inteligente. Y estamos viéndolo en un momento físico importante. Habilidoso, bueno, en el mano a mano, encarando y siendo pieza fundamental en el esquema de Giovanni Kumbikus. ¿Por qué creo que no puede ser convocado? El hecho de no estar en los equipos que normalmente trascienden, en MLE, Liga, Barcelona, etc. Hace que sean futbolistas que tengan menos chances a pesar de su gran nivel. Yo por eso creo que Wagner Delgado no estará en la lista de Gustavo Alfaro. Pero me parece, hoy por hoy, sería una alternativa como extremo bastante interesante. Vamos al cuarto nombre. Joao Ortiz, 25 años, medio centro de El Delfín de Manta. Hoy por hoy, uno de los jugadores que más resalta en un equipo con muchos problemas colectivos. Prácticamente siempre ha sido titular, con los más de cinco técnicos que han pasado por el Delfín en los últimos dos años. Siempre siendo titular y dando resultados. Ecuador necesita encontrar medios centros que estén pasando por un buen momento como para suplir algunas ausencias. O el hecho de que algunos futbolistas están sin ritmo. Bueno, me parece que Joao Ortiz puede ser una buena alternativa. Creo que quizás no va a entrar en la lista de Gustavo Alfaro porque el Delfín no atraviesa un buen momento por ahora. Así que por ahí no entra Joao Ortiz, pero a mí me parece que es un jugador interesantísimo. Y ojo, no lo descarten en el 2022 para un equipo importante. Otro de los nombres interesantes en el marco de la Liga Pro es el de Dani Cabezas. 28 años, hoy futbolista del 9 de octubre. Semana a semana destacando y dejando muy buenas presentaciones. Porque creo que quizás no llega a ser convocado. Y es prácticamente la misma situación hoy que con Wagner Delgado. El hecho de no estar en un equipo de los estelares puede hacer que no se te tome tan en cuenta. Por eso creo que quizás no llega a meterse en la lista de Gustavo. Pero viene haciendo méritos suficientes como para ser convocado. Vamos al siguiente nombre. Gustavo Cortés, 23 años, futbolista de la Universidad Católica. Un jugador bastante rápido, bueno, en el mano a mano. Le da muy buena profundidad normalmente a la Universidad Católica. ¿Por qué creo que no puede estar convocado? Es muy raro, salvo Carabalí, ver futbolistas de la Católica en la selección. Y esto por, una vez más, el hecho de no estar en equipos estelares. Cortés viene teniendo por lo menos dos temporadas a un nivel bastante alto. Con errores puntuales, sí, pero generalmente regular. Yo creo que es momento de una oportunidad de Gustavo Cortés en la selección. Vamos con el siguiente nombre. John Santa Cruz, 24 años, futbolista actualmente del Macara de Ambato, delantero centro. Uno de los mejores revulsivos que tiene hoy el equipo de Paul Vélez. Me llama muchísimo la atención que solo tiene 24 años. Es un jugador bastante joven, físicamente muy potente, rápido, sabe ocupar el cuerpo, sabe moverse dentro del área. Es un jugador al que hay que tenerlo en cuenta y seguirlo muy de cerca. ¿Por qué creo que no puede ser convocado en este momento? ¿Por qué quizás Alfaro no lo tome en cuenta? Hay mucha competencia. Eso sí, hay buenos delanteros que están jugando en ligas internacionales y eso los pone un peldaño más adelante de Santa Cruz. Pero es un delantero en el que yo pondría una fichita en este momento pensando de aquí uno, dos, tres años. Creo que puede llegar a la selección. Vamos con el jugador número 8, Ronald Briones, 21 años, jugador hoy de Sociedad Deportiva Aucas. Una de las promesas más interesantes que hemos visto a lo largo de la temporada 2021. Muy buenas condiciones técnicas y se ha acoplado bastante bien a jugar con Figueroa, con Johnny Quiñones. Un complemento interesantísimo. ¿Por qué creo que quizás no es el momento indicado? Pero hay que tenerlo muy muy presente a Ronald Briones. Es el hecho de que no ha tenido demasiado roce internacional. Si llega Aucas a jugar nuevamente un torneo sudamericano yo creo que va a aprender muchísimo. O si decididamente sale un equipo que pelea este tipo de torneos o al fútbol internacional. Vamos con el penúltimo nombre, Gustavo Vallesilla, 22 años, defensor central. Hoy perteneciente al Cincinnati en la MLS. Ojo con Vallesilla, es un jugador muy importante que tuvo la selección de Jorge Célico. Muy regular, varios minutos ya en Barcelona, en Sociedad Deportiva Aucas. El titular fijo en la MLS creo que eventualmente va a sonar para la selección. Por ahora no, un poquito más de crecimiento. Y además la competencia en ese lugar de la cancha hoy por hoy es bastante fuerte. Vallesilla va a tener que pelear bastante para encontrar un lugar en la selección. Pero es otro de esos nombres que yo creo eventualmente va a estar convocados a la selección. Vamos con el último nombre, Janer Corozo, 25 años, extremo de El Delfín de Manta. Janer es de esos futbolistas rápidos, encaradores, que les gusta el mano a mano, verticales, que uno siempre los quiere en sus equipos. Pero Janer no fue convocado ni siquiera en su mejor momento. Hoy, en un bajón de nivel, acompañado de un flojo rendimiento del Delfín, me parece que lo van alejando de la selección. Ahora, Janer si aparece no me molestaría. Repito, creo que solo se queda fuera por el bajón en este momento. Después, hace rato debió ser ya futbolista de selección. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video. Ojo, semana de selección. Seguramente habrá muchas novedades en torno a la trío. Ustedes comenten en la parte de abajo qué jugador para ustedes podría ser llamado. Pero todavía quizás está muy verde. Todavía algo le falta como para ser convocado. Pero tampoco les sorprendería el hecho de que aparezca en la lista de Gustavo Alfaro. Es bastante difícil de explicar el tema del video. Si les gustó, denle me gusta. Comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos vemos en un próximo video.